La última película de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, encabezó la lista semanal de las películas más taquilleras en Estados Unidos con 14.2 millones de dólares de 3.643 salas de cine. Si bien la película de terror con tintes psicológicos tiene el derecho de presumir de ser finalmente la película que derrocó a Avatar The Way of the Water desde el punto de vista de exposiciones, es, sin embargo, la apertura norteamericana más baja de cualquier película dirigida por Shyamalan. El boca a boca mediocre podría ser un culpable. Knock at the Cabin recibió una C Cinema Score que está por debajo de la C-Plus asignada a la última película del prolífero escritor y director, Old. Las puntuaciones de salida de Post Track tampoco son tan buenas. Los hombres dominaron la audiencia, mientras que más del 60% de los compradores de boletas tenían entre 18 y 24 años de edad. En el extranjero, la película recaudó 7 millones de dólares para un total global temprano de 21,2 millones de dólares. Knock at the Cabin sigue a una niña y a sus padres que son tomados como rehenes en una cabaña remota por un grupo de hombres extraños que exigen tomen una decisión impensable para evitar el apocalipsis. Dave Bautista, Jonathan Groove, Beth Altright, Nikki Amuka Bird, la recién llegada Kristen Quinn, Aby Quinn y Robert Greene protagonizan. En el 2021, en medio de la pandemia, Old debutó con 17 millones de dólares en Estados Unidos. Las dos películas anteriores de Shyamalan, Glass del 2018 y Split del 2016, debutaron cada una con 40 millones de dólares. La otra nueva oferta de estudio del fin de semana fue 84 Brady, la que abrió en segundo lugar con 12.5 millones de dólares de 3,902 ubicaciones, después de ganarse a los consumidores mayores y particularmente a las mujeres. De Paramount Pictures y Fifth Season, la comedia está protagonizada por Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field, como un grupo de amigas que decidieron conocer al entonces mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, en el Super Bowl del 2017. Brady produce y protagoniza la película que comienza una semana antes del juego del campeonato del Super Bowl de este año y solo varios días después de que Brady anunciara por segunda vez que se retiraría. En un movimiento sin precedentes, Paramount Pictures y los propietarios de cine de Estados Unidos, incluidos los circuitos más grandes, se asociaron en una iniciativa que redujo sustancialmente los precios de las entradas para atraer a los cinéfilos adultos que han sido más reacios a regresar al cine. Las películas teatrales sesgadas a los viejos se han convertido en una especie de peligro en extinción a raíz de la pandemia. Algo en contra resultó ser el clima extremadamente frío en partes del noroeste de Estados Unidos, el que afectó el tráfico de la taquilla en el área de Boston. Avatar The Way of the Water cayó al número 3 en su octavo fin de semana de exhibición en América del Norte con aproximadamente 10.8 millones de 3.310 salas de cine para terminar el fin de semana con un total global de 2.174 millones de dólares, no muy lejos de la película Titanic dirigida por James Cameron.